El presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, ha aprobado un plan para exterminar a las autodefensas del este de Ucrania, incluyendo a las milicias que controlan las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El presidente, el comandante supremo de Ucrania, Piotr Poroshenko, ha aprobado un plan detallado que contempla todas las etapas de la liberación de la tierra ucraniana de las personas que desestabilizan la situación en la región, indicó el ministro interino de defensa ucraniano, Mikhail Koval, citado por la agencia UN. Asimismo, Koval añadió que la tregua también forma parte del plan estratégico propuesto por el mandatario. Ban Ki-moon insta al gobierno ucraniano a proteger a los civiles del este, por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado las acciones de las milicias armadas en las ciudades ucranianas de Donetsk y Lugansk. El secretario general condena enérgicamente las acciones ilegales de los grupos armados y también insta a las autoridades ucranianas a que actúen con la máxima moderación y hagan todo lo posible para proteger a la población civil de la región, señaló un portavoz de Ban Ki-moon. El secretario general de la ONU destacó la necesidad de continuar los procesos políticos y diplomáticos para el cese definitivo de la violencia y la solución pacífica de la crisis en Ucrania.